¡Buenas noches, Edith! ¡Buenas noches, Margo! ¡Oh, para el carro! ¿A quién le mandas mensajes? Solo a Ivory. Ivory. Ah, Ivory. ¿Eso es nombre de chica o nombre de chico? ¿Eso importa? ¡No, no importa! A no ser que sea chico. Yo sé por qué eres chico. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué dices? Por tu calvorota. ¡Ah, sí! A veces te la miro y me imagino a un pollito saliendo. Buenas noches, Agnes. Nunca te hagas mayor. Señor Gru, agente Lucy Wilde de la Liga Antivillanos. Tiene que acompañarme. ¡Oh, y lo siento! ¡Congelada! Debería anunciar sus armas después de dispararlas. Por ejemplo... ¡Carmín eléctrico! ¡Métete ahí dentro! ¡Refe! ¡Puquera lo mata! ¡Pero qué! Somos la Liga Antivillanos. Una organización que se dedica a luchar contra el crimen a escala global. Un nuevo villano ha aparecido en escena. Usted sabe cómo piensan los villanos. Por eso le hemos traído aquí. ¡Ay, son como alfileritos! Soy el director de la Liga, Silas Makulo. ¡Culo! ¡Qué graciosito! ¿De verdad vas a salvar el mundo? ¡Ya te digo, guapa! Gru, vuelve a la carga. Con coches chulos. Gadgets. ¡Qué tal funcionan! ¡Y armas! ¡Bidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobid Gracias.